El Perú y Huánuco se prepara para el evento internacional más importante del año, Caminos del Colono 2023, del 24 al 27 de agosto por los Andes y la Amazonía del Perú. Más de 900 kilómetros de competencia. Con la integración de Huánuco, Taucatambo, Oxapampa, Chontabamba, Pozuzo y Codo de Pozuzo. Gracias al apoyo de Rally Club Huánuco, Federación Deportiva Peruana de Motociclismo, Municipalidad de Huánuco y Dirsetún Huánuco. Más de 900 kilómetros de competencia.